El decir de muchos conductores en la capital comunera es que no hay parqueaderos. Ante este mal concepto, PSI Noticias hizo un recorrido en especial por las partes más críticas en movilidad y se encontró con la sorpresa que en ellos sí hay parqueaderos. Lo que sucede es que al parecer no hay una cultura de pago en estos lugares. Así se desprende del recorrido realizado por alguno de ellos. Bueno, este parqueadero digamos que es un lavadero parqueadero y tenemos un nuevo concepto en el tema de embellecimiento automotriz. Vamos a hablar del parqueadero. Estamos ubicados al frente de las urgencias del Hospital del Socorro y ofrecemos el servicio de parqueadero por horas. Automóviles y motocicletas pueden venir a parquear cuando lo deseen. Estamos atendiendo de seis y media de la mañana a ocho de la noche en horario continuo. Lo insólito de todo esto es que en los sitios más críticos de movilidad en el Socorro dichos parqueaderos no son utilizados por la mayoría de los conductores tanto de carros como de motocicletas. Para la muestra un botón. Sector del Hospital del Socorro. Tres parqueaderos. Uno ubicado en la carrera 17 con calle 10 esquina. El otro en la carrera 16 entre calles 10 y 11. Y el otro en la calle 11 entre carreras 15 y 16. Pero aquí se puede evidenciar algo más insólito. Entidades que tienen parqueaderos y que no son utilizados por los empleados que tienen vehículos. Prefiriendo estacionar en la calle impidiendo la normal movilidad de la ciudad. Bueno, debemos ser conscientes de que un comparendo, una infracción, nos puede estar costando el valor de la moto. Están en promedio de 300, 400 mil pesos. Y por no pagar mil pesos o dos mil pesos de parqueadero, pues nos vamos a ver en problemas de pagar una multa primero que todo. Luego de hacer las vueltas ante los organismos de tránsito y el malestar de que nos pusieron una multa. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es buscar un parqueadero cercano, guardar la moto, guardar el carro. Y todos colaborar, todos aportar para la organización del pueblo. Pero en el análisis que realizamos encontramos algo aún más preocupante. Algunos propietarios de parqueaderos en el Socorro, por no decir todos, deben cancelar impuestos de industria y comercio, arriendos, servicios, entre otros. Y quienes ejercen la informalidad terminan ganando más dinero que dichos propietarios. Ante esta situación hicieron un llamado a las autoridades competentes a actuar. O de lo contrario se verían en la obligación de cerrar sus establecimientos comerciales. Sí, lo que pasa es que en este momento todo lo queremos de una manera informal. Si bien es cierto, en la Chiquinquira ahorita hay personas que están poniendo las motos en una forma en la que es difícil que los carros transiten. Por un lado están automóviles y por el otro están motos mal parqueadas. Y hay una persona que está recogiendo un dinero. De todas formas hay que apoyar la legalidad. Entonces si hacemos lo posible por parquear en un sitio reconocido, en un sitio donde la moto se nos va a estar en un sitio cerrado, donde el automóvil va a estar cuidado, pues es mucho mejor, tanto para nosotros como para el pueblo. Porque vamos a tener mejor movilidad. Los lugares de parqueadero van a poder pagar sus arriendos. La economía mejora del pueblo, porque en este momento han venido muchas personas de afuera del pueblo a colocarse, a ponerse, a parquearse en la calle, poner un pedazo de cartón y así mismo se les da la moneda. Pero eso es informalidad, eso no es organización para el pueblo. PSI Noticias Socorro conoció de primera mano que el Secretario de Tránsito y Transporte seguirá apoyando a quienes tienen sus parqueaderos, pues son ellos quienes están contribuyendo a mejorar la movilidad de la ciudad.